Y qué bueno que todavía nos estén acompañando la mayoría de los que se inscribieron. La sesión que me toca moderar va relacionada directamente con la inspección y el monitoreo, principalmente. Y no está de más señalar en este momento y en esta sesión que ustedes saben muy bien que los puentes son uno de los activos más importantes de la infraestructura para el transporte. Pero así también como son uno de los activos más importantes, es uno de los activos más vulnerables de la propia infraestructura carretera. Y como tal, pues debemos de darle la mayor atención del mundo, en especial en países como el nuestro, que se ve expuesto a los fenómenos hidrometeorológicos que tanto daño nos hace y nos afectan las carreteras de nuestro país. En los últimos años hemos tenido impactos de fenómenos hidrometeorológicos que en un solo estado ha habido que rehabilitar y o construir más de 120 puentes debido al impacto de alguno de los huracanes que nos golpeó severamente en el Pacífico. Dicho lo anterior, quisiera pedir, voy a leer el currículum súper resumido de Pierre Gilles, quien es un ingeniero civil graduado de la Universidad Católica de Lubén, Bélgica, en 1988. Su trabajo lo desarrolló durante siete años en el laboratorio de ingeniería civil de la misma universidad, después en la industria cementera y en la división de canales del servicio público en Wallonia. Ha estado 14 años en la división del servicio público en Wallonia, en donde asumió la dirección. Desde 1912 es el inspector general del departamento de expertos técnicos de Wallonia, a cargo de los expertos en puentes y geotecnia para los caminos y canales que tienen en su red la propia Wallonia. Para no comer más tiempo o abusar del tiempo, le pedimos a nuestro compañero Pierre Gilles que inicie. Por favor, ¿podrías empezar, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas días o buenas tardes, I don't know. It's a great honor for me to be here and I would like to take this opportunity to speak a little bit about small bridges. If I can have the presentation. Because we saw already many very interesting and very huge bridges, but small bridges are also important. And in this case, especially, soil steel structure. So, you know, I presume, soil steel structure. Who are made by a thin steel corrugate plate with a wave profile and that is placed into the soil and the soil is, surrounding soil is put back. Well compacted soil in order to have well compacted soil in order to have a structure that when it will be a little bit deformed will act on the soil and will have the horizontal passive reaction of the soil. This is a very useful structure. And how challenge in Wallonia, Wallonia is the south part of Belgium and Belgium is a very, very little country in center of Europe. It is tool to manage all these structures. We have about 500 soil steel structure. It's about 10% of our bridge stock. And they are old from 40 to 50 years. And if you look to the design lifetime of this kind of structure, it's about the same. And sometimes it can be also shorter when, for example, here, it collapsed several years ago. So, my presentation is first to insist on the necessity to manage also small steel culvert. And I will briefly introduce this kind of structure and then I will focus also on some innovative aspect in inspection and in rehabilitation. First of all, soil steel structure, as you can see, this kind of structure can have an opening up to 15 meters, which is not very important. But the length can be very, very long, even several hundred meters. In fact, there is not really a limit. The profile can be circular, elliptic, or in form of a pipe arch. And sometimes, morally, it can be also open, as you can see on the right. Then you need, of course, some reaction element. When did we use this kind of structure mainly to cross an embankment? And what will cross this embankment? It can be a river. It can be a rural road. It can be a forestry road. So, you will have over this culvert low or a high soil culvert depending on the configuration, of course. And this, with the metal structure, but its outside form is a ground. It's a kind of a bridge. And the main problem we have is the infiltration of water through the different juntas and the different elements that form the metal structure. Y el otro problema muy fuerte es la corrosión, porque la corrosión puede afectar por el ambiente que rodea a la estructura, porque el agua, muchas veces el agua puede tener una altura significativa. Y en ocasiones podemos, que construimos este tipo de puentes de tierra y un río o un arroyo pasa a través de ellos. Otro problema significativo que podemos tener en la estructura es la deformación. Bueno, la deformación puede ser local o global y esto puede ser debido a una mala compactación o una sobrecompactación del suelo, es decir, de la tierra en la parte superior de la estructura. Esta compactación puede perderse debido a la erosión o también debido al agua. Y por supuesto, si se tiene problemas de corrosión, el espesor del acero puede también sufrir deformaciones. Y bueno, acerca de la investigación sobre lo que tenemos que hacer para poder manejar y saber qué cantidad de corrosión se está presentando en la estructura y poder tener un control del espesor del acero antes de que éste pueda tener alguna falla, se tienen que realizar algunos estudios con un pequeño sensor. Este sensor lo que hace es hacer una medición del espesor de la pared del metal. Y nosotros tenemos estas mediciones y para poder saber qué tanto acero se está perdiendo debido a la corrosión, se necesita conocer el valor inicial del espesor de la pared del acero. Y bueno, poder determinar la pérdida. Es por eso que es necesario conocer los valores nominales del acero que se está utilizando. Cuando se está realizando la producción del elemento, de este elemento de acero, este puede estar expuesto a una alta turbulencia y por lo tanto el espesor de la pared puede ser mayor que el valor nominal inicial. Y en este caso podríamos subestimar los valores, por lo tanto necesitamos poner atención a ellos. El espesor del acero puede variar dependiendo de la longitud de la pieza y el tipo de curvatura. Se puede realizar este tipo de mediciones siguiendo diferentes estudios. Y también es importante enfocarnos en las zonas en donde va a haber presencia de agua. Por ejemplo, cuando pasan ríos o arrochuelos por allí. También se pueden tomar algunas muestras. Y se puede tener una inspección visual del acero. También se puede realizar un análisis del agua para poder calcular la agresividad de la misma. Tal vez se tenga que reducir el pH y conocer la resistividad del cloro y la posible presencia de SO4. ¿Para qué se realizan estas medidas? ¿Para qué se realizan las medidas de la deformación? Es importante saberlo porque los valores, como les decía, varían en función del tiempo y en función de la longitud del elemento metálico. Y, por ejemplo, cuando se realiza una inspección visual, bueno, ahí se puede tener una primera identificación. Pero también se debe conocer si existe una deformación no solo global, local, sino global, ¿no? Y los cambios que se presentan a través, con el paso del tiempo. Como les decía, se tiene que hacer una inspección visual que no siempre es muy precisa. Y tomar las medidas de las variaciones en el perfil de la estructura. Y, ¿cómo se puede realizar un modelo tridimensional? Bueno, pues primero que nada, se utiliza un escáner tridimensional. Y también se puede utilizar fotografías. Fotografías que se adaptan a un software especial y las ensambla y puede producir un esquema tridimensional como el que vemos en la pantalla. Cuando se tiene este modelo tridimensional, lo que nos ayuda es detectar cuál es el perfil del acero, tanto interno como externo, y poder detectar las variaciones que se presentan en las ondas de la estructura. Aquí podemos ver, por ejemplo, la detección de onda por onda y se conocen sus diámetros internos y diámetros externos. Y la variación que puede ocurrir en ellos con el paso del tiempo. Con el tiempo también podemos ver su evolución, comparar las diferentes mediciones. En esta gráfica, en la parte de arriba, no siempre es muy claro poder entender qué es lo que está ocurriendo. En ocasiones es hasta demasiada información. La idea entonces es poder seleccionar determinada información. Por ejemplo, un metro, ¿no? Y poder hacer una sección en la que se identifiquen, desde un punto de vista tridimensional, un perfil. Y de allí sea mucho más fácil poder hacer la determinación de la pérdida de metal. Cuando tenemos este perfil tridimensional, se puede comparar con el paso del tiempo para poder detectar si la deformación está creciendo con el tiempo o está creciendo en base a la longitud del elemento estructural, de ese elemento metálico. Nosotros realizamos inspecciones y, posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que se ha detectado que hay un problema, que está sufriendo una deformación, ¿cómo podemos rehabilitarlos? Bueno, como podemos ver en esta imagen, hay unos elementos de acero que pueden ayudar a hacer un soporte interno de la estructura metálica. Y hay que recordar que en la parte superior de estos pasos subterráneos pueden haber grandes carreteras con una carga vehicular bastante significativa, lo que implica un peso fuerte de manera constante sobre el elemento metálico, sobre la estructura metálica, ¿no? Que se hace entonces, hacer un reforzamiento local a base de fibra de vidrio y también se puede utilizar un tipo de estructura metálica. El día de ayer escuché que pueden utilizar algunos métodos innovadores para dar soporte interno a esta estructura y puede ser también una mezcla de concreto, de soporte y una protección catódica posterior para evitar la corrosión. Cuando se realiza este sistema de rehabilitación, hay que recordar que se tiene un cierto espesor que se tiene que respetar en la sección de la estructura metálica circular, ¿no? ¿Por qué si no se respeta? Bueno, ahí estamos en problemas. Hay que poner mucha atención sobre estos cambios de espesor. Y bueno, se utilizan algunas otras técnicas en donde se hace un corte o una sección transversal para poder identificar por medio de un modelo tridimensional cuál es la sección exacta del elemento existente. Y en base a esto se hacen elementos prefabricados para poder ajustarlos al interior de la estructura existente. Estos elementos a base de fibra de vidrio. Y también hay que considerar que puede quedar allí un espacio entre el elemento estructural y el elemento de fibra de vidrio que se introduce. Y para ello se realizan trabajos de inyección de lechada de cemento. Y por ejemplo, en esta imagen vemos que pasa un pequeño riachuelo a través de él. Y ya está protegido con esta estructura de fibra de vidrio, ¿no? Las ventajas es que, bueno, se adaptan, son adaptables a la sección del acero, tienen una alta durabilidad y permiten una pequeña variación en la sección. Hay algunos casos en Wallonia en donde se utilizan algunas coberturas de bloques. Otro ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, que es un poco más complejo, podemos ver, tenemos corrosión media en la zona central. Y digo corrosión media porque es en la parte inferior. Y no es una corrosión, sí es agresiva, pero está muy localizada, ¿no? Y esto básicamente se debe a la acidez del agua. Es decir, estamos teniendo un pH de 5.8. Y hay agua no solamente en el interior, pero también en el exterior. De los niveles freáticos, claro está. Entonces, nos genera un problema estructural y un problema de durabilidad. Hay para ello unas técnicas que se utilizan. La primera es hacer un refuerzo estructural a base de concreto. Aquí vemos este dibujo que se hizo. Es como un lecho a base de concreto y concreto armado con sus varillas. Y este se utiliza para poder controlar el flujo del agua, porque el río no deja de fluir, ¿cierto? Y la segunda es utilizar para aquellos ríos que no incrementan su nivel de agua, sino que se permanece bastante constante. Nosotros utilizamos un sistema de protección catódica, el cual aumenta la durabilidad. Este sistema de protección catódica se genera a través de un sistema de electrodos externos alrededor del suelo. consta de ocho iones de electrodos de silicón colocados a una profundidad de 1.20 metros. El sistema de protección catódica fue implementado obteniendo muy buenos resultados, evitando la corrosión. Como conclusión, hay que pensar y considerar que también las pequeñas estructuras son importantes. Un elemento metálico puede colapsarse, puede causar accidentes y fatalidades, y también inundaciones, porque está fallando la estructura y puede obstruir o dejar pasar un volumen no deseado de agua, por ejemplo. Por eso es importante rehabilitar este tipo de pequeñas estructuras. Es importante supervisarlas, inspeccionarlas, identificar los niveles de deformación, conocer el grado de corrosión y proceder a la rehabilitación y cuidar nuestros elementos. Gracias por su atención.